¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Estamos aquí ya Estamos a día 5 Eran 20 días Día 25 de noviembre Entonces como no sé El... La gente que va a venir El nivel que puede tener La gente que imagino que será alto Pero como aquí va a venir Puede venir todo el mundo Pues he propuesto que pongamos He propuesto 4... 4 rutas Las numeraré Y vosotros en los comentarios me ponéis La ruta que queréis que hagamos La 1, la 2, la 3 o la 4 Y con todo eso Pues ya elegimos La ruta que haremos Y ya la subiré a la... En el siguiente vídeo Y... Y así ya quedaremos Van a salir todos juntos ¿Vale? Espero no y... Y estaré un solo ¿Vale? Chao La número 1 Va a ser la subida a las planas Todas van a tener alrededor De entre los 30 y 50 kilómetros ¿Vale? Entonces la primera Va a ser la subida a las planas Que os dejo La foto aquí abajo Para que le echéis Un ojo La número 1 Va a ser la subida a las planas Por cadrete ¿Vale? Entonces subiremos La pedazo de pared De unos... Bueno Ya la conocéis todas Las planas Que os voy a contar Esta será la número 1 Va a ser la subida a las planas Pero por la vallovera ¿Sabéis? Por detrás O sea es más tendida Es mucho... Bastante más larga Pero es mucho más tendida Aquí tenéis el... El perfil De la ruta Número 3 Subida archiconocida En este canal Subida a la... A... A la muela Por la senda De los cazadores ¿Vale? La ruta preferida De este colado Se será la número 3 Número 4 Va a ser... Llegar hasta las murallas De Grisén Por el canal ¿Vale? Todo tendido Con un falso llano Y demás ¿Vale? Número 4 Y aquí os dejo también El desnivel Y demás Pues ya sabéis Las 4 rutas Que más o menos Entre lo dicho Entre 30 y 55 kilómetros Lo que creo Más equilibrado Para todos Entonces Dejadme aquí abajo En comentarios La numeración Que queréis De ruta La 1 La 2 La 3 O la 4 Y ya con las que De todos los Los que Pongo en el comentario Pues sacamos La ruta que queremos ¿Vale? Bueno tigres Sed felices Y abrigaros Que está aquí el frío ya Chao chao No hay ganas De conoceros A todos y todas Y poneros caras ¿Vale? Ahora sí Chao Tigres 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 Leones Leones Todo quiere ser Los campeones Son los tigres Los más fuertes Los más duros De pelar Más peleones Que dragones Mucho más Tigres Más gigantes Que elefantes Más valientes Que tarzán Son los tigres Los mejores La 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 Tigres Tigres Leones Leones Todo quiere ser Los campeones Tigres 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 Leones Leones Todo quiere ser Los campeones Los leones Dicen que son Fardones Los mejores Del África Oriental Los más duros Y los más Melenudos Los mejores La 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 Tigres Tigres Leones Leones Todo quiere ser Los campeones Tigres Tigres Peones Leones Todo quiere ser Los campeones Tigres Tigres